¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte de que no te disparara! Estas palabras fueron dichas por Kevin Weaver a la policía. Se trataba de un joven de 24 años que vivía junto con su madre y su hermana en una pequeña casa adosada en Roseberry Park, en el distrito de Redfield, en la parte este de Bristol, Inglaterra. Su padre había fallecido algunos años antes. Weaver era un ex empleado de cuentas que fue exageradamente mimado por su madre, hasta el punto de decir que cualquier cosa que quisiera la conseguía, en lo que parecía quizás producto de algún tipo de intento equivocado de compensar la pérdida del padre de Kevin. El joven era descrito por quienes le conocían como un solitario con sobrepeso y manchas en la piel. Weaver no había tenido trabajo durante años y, en cambio, vivía de los suculentos ingresos de su madre, que estaba empleada como asistente de taquilla en el cine hipodrón. Pasaba sus días merodeando por la casa familiar, viendo violentas películas de acción y de terror, al mismo tiempo que se daba un capricho excesivo con el whisky. Kevin era un fanático de las armas de fuego y de la supervivencia, y tenía en su poder muchas armas que su madre le había comprado y algunas que había encargado por correo. Tenía licencia para portar una escopeta y era miembro de un club de tiro al plato cercano. Weaver no siempre había sido tan apático, pero su vida parecía haber ido cuesta abajo desde 1985, ya que desde entonces había estado enamorado y su salud mental se había deteriorado. Durante dos años, se pasó los días sentado en el sofá de su casa, cavilando sobre su fallida relación con su exprometida, Alison Butman, de 21 años. Weaver y Alison se conocieron en 1983, cuando ella tenía tan solo 16 años, y se comprometieron apenas un año después. Pero en 1985, Alison finalmente dio por concluido su romance después de la última de una serie de peleas y disputas causadas por el comportamiento errático y posesivo de Weaver. Tras su separación y durante dos años, Weaver acosó constantemente a Alison en un intento por recuperarla. La acosaba mediante llamadas telefónicas, la seguía desde su casa en Black Horse Lane, en el distrito Downed de Bristol, y la asaltaba en la calle con frecuencia. Hoy en día, se clasificaría como un claro caso de acoso, pero en aquella época tal vez no era un problema tan ampliamente aceptado como lo es hoy, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista legislativo. Alison se había resistido a todo este asedio, queriendo permanecer en buenos términos, pero insistiendo en que su relación había terminado definitivamente, lo que Weaver tomó mal. La sentencia de muerte para su relación finalmente llegó cuando, después de un periodo particularmente turbulento, Alison, debido a su buen carácter, aceptó reunirse con Weaver para conversar mientras tomaban unas copas una noche de febrero de 1987. Sin embargo, ya sea que Weaver lo hubiera probado con Alison o lo hubiera suplicado una vez más que volviera con él y ella no aceptaba de ninguna manera, esa noche no había ido bien porque luego la mantuvo prisionera en su auto contra su voluntad y amenazó con matarla a ella y luego suicidarse. En un momento de despiste de Kevin, Alison logró escapar, pero Weaver salió del lado del conductor del auto y se dirigió al maletero donde había una escopeta cargada y municiones escondidas bajo una manta. Cuando Alison huyó, Weaver no hizo ningún intento de ir tras ella, sino que huyó él mismo hasta que finalmente lo descubrieron, profundamente dormido en su automóvil, en una zona remota de Avery Swift, en el centro de Gales, y la escopeta y los cartuchos todavía estaban a su lado. Tenía que afrontar cargos de secuestro y posibles delitos con armas de fuego, por lo que Weaver fue arrestado y le requisaron su escopeta junto con las otras armas que tenía en su casa. Pero por alguna razón inexplicable, Alison, que debió haber sido muy indulgente y de buen carácter, se puso en contacto con la policía y les dijo que se negaba a presentar cargos contra él y que, en lo que a ella concernía, no se había cometido ningún delito, por lo que Kevin no fue acusado de nada, pero le quitaron todas sus escopetas, fusiles y pistolas y le retiraron la licencia de armas de fuego de forma permanente. Tras este suceso, Weaver continuó molestando a Alison y ella continuó tratando de ser amable y mantenerse en buenos términos con él. Incluso llegó a escribir una carta a la policía de Avon y Somerset pidiéndoles que le devolvieran las armas a Weaver, llegando a decir que se trataba de una persona genuina y responsable. Fue necesaria una solicitud similar de su madre y un informe de un médico de la policía que había examinado a Weaver después de su arresto en Averiswitz diciendo que no podía encontrar evidencia de enfermedad mental en él para que le fueran devueltas sus armas y su licencia restaurada. Alison, de 21 años, creyó que de esta manera podría cortar todos los lazos de unión con Kevin en buenos términos. Fue a partir de ese momento que Weaver empezó a volverse cada vez más obsesivo y más trastornado. Durante meses continuó bebiendo mucho, cavilando sobre Alison, siguiéndola y merodeando por fuera de su lugar de trabajo y de su casa sin importarle nada excepto a Alison y su amargura por el hecho de que ella había roto su compromiso. Todo esto ocurrió hasta que llegó la fatídica fecha del 19 de agosto de 1987 en la que un joven de 27 años, Michael Ryan, cometió la masacre de Hungerford, caso que si queréis podemos tratar en otro vídeo. Weaver se obsesionó con ello. Grabó todas las noticias que pudo sobre el alboroto de Michael Ryan y las miró obsesivamente. Quizás observar las acciones de Ryan y enterarse del horror que había creado activó algún tipo de interruptor en la mente de Weaver, ya que a partir de ese momento decidió que Alison estaba mejor muerta que viva, al menos para él. El 14 de octubre de 1987, Margaret, la madre de Kevin, se había levantado temprano esa mañana y había salido de compras, dejando a Kevin y su hermana Linda profundamente dormidos. Kevin se despertó ese día con algo que se había roto en su mente y había decidido que ese era el día en que Alison tenía que morir. Pero tenía que llegar a ella, sabiendo que ella estaría en su trabajo como empleada temporal de oficina en Alexandra Work Weir, en el cercano Patchway, un suburbio exterior de Bristol. En ese momento, debido a su forma de beber, su estado mental o una combinación de ambos, Weaver no tenía automóvil, ya que se le había prohibido conducir, pero esto no le detuvo. Su hermana Linda, de 27 años, con quien Kevin se llevaba muy bien por lo general, tenía un automóvil, pero Weaver sabía que no le dejaría usarlo debido a su prohibición y su desacuerdo con que él molestara a Alison. Entonces, Weaver se levantó temprano, se dirigió a la planta baja de la casa adosada familiar, abrió una botella de whisky y empezó a beber. Luego abrió un armario y encontró su caja de herramientas. Tomando un pesado martillo de la caja, cerró la puerta del armario y subió las escaleras. Pasó por su propia habitación y entró en el dormitorio donde dormía su hermana. Weaver levantó el martillo y lo estrelló contra el cráneo de Linda al menos 30 veces. Usó todo su peso en los golpes y fue tal la fuerza utilizada para matar a Linda que el mango del martillo se rompió. Luego arrastró el cadáver destrozado de su hermana desde la cama, lo llevó al baño y la metió en la bañera. Algo en los oscuros rincones de su mente ese día decidió que su madre Margaret, la madre que lo adoraba y lo mimaba, nunca debería descubrir lo que había hecho. Armándose con un martillo diferente, esperó en el pasillo a que su madre regresara de compras. Margaret llegó a casa justo antes de la hora de cenar, después de haber comprado algunos pasteles para el almuerzo para ella, Linda y Kevin. Es imposible imaginar los pensamientos de Margaret cuando abrió la puerta y entró en el pasillo para ser recibida por su hijo, cubierto de sangre y empuñando un martillo. Pero, afortunadamente, solo habría sido un pensamiento fugaz. Weaver se escondía detrás de la puerta del pasillo y luego procedió a matar a golpes a su madre con la misma rabia maníaca con la que acababa de matar a su hermana, golpeándola una y otra vez con el martillo. Acto seguido, llevó a su madre escaleras arriba, colocó su cuerpo en la bañera encima del cuerpo de su hermana y luego llenó la bañera con agua. Después, Weaver lavó tranquilamente su ropa manchada de sangre, la secó en la secadora y se vistió como si nada hubiera pasado. Además de la ropa que llevaba cuando cometió el familicidio, Weaver se puso un chaleco antibalas de la marca Armalite, que había comprado unos meses antes y ahora iba a ver a Allison. Kevin volvió a ir al armario debajo de las escaleras y salió con una bolsa de golf en la que colocó una escopeta de 12 calibres de fabricación italiana, una escopeta de 12 calibres de fabricación rusa, una escopeta recortada de fabricación española y cientos de cartuchos de munición. Luego, emulando las acciones del asesino Michael Ryan, Weaver encendió todos los aparatos de gas de la casa y colocó una mina detonadora en la parte inferior de la mesa de café de la sala. Después salió de la casa, llevando la bolsa de golf, una botella de whisky y una botella de limonada. Colocó todo en el sedán blanco de su hermana y condujo aproximadamente 9 kilómetros hasta el lugar de trabajo de Allison. Al llegar a Alexandra Warwick Weir poco tiempo después, Weaver sacó de la bolsa de golf la escopeta de acción de bombeo de un solo cañón de fabricación italiana y varias rondas de munición. Luego cargó completamente la escopeta y entró a la fábrica, dirigiéndose a la sala de computadoras porque sabía exactamente dónde trabajaría Allison ese día. Weaver la encontró en su escritorio, rodeada de sus colegas, y la vista de un hombre armado acercándose a su escritorio causó conmoción. Había casi 30 personas en la oficina y la charla y el bullicio habituales de la oficina cesaron. Algunas personas rompieron a llorar mientras que otras se quedaron paralizadas por el shock. Sin embargo, Weaver no se dio cuenta de nada excepto de Allison y cuando llegó hasta la joven, la agarró por la muñeca y le dijo Vamos Allison, nos vamos, tú vienes conmigo. Pero Allison gritó y se separó, corriendo hacia el otro extremo de la sala en un intento de ponerse a salvo. Al escuchar la conmoción, el gerente de oficina, David Parcell, de 29 años, salió de su oficina lateral para ver qué estaba pasando e inmediatamente entró en acción. David era un ex policía y tal vez todavía tenía ese instinto de acción o naturaleza heroica, por lo que inmediatamente se dispuso a desarmar a Weaver. Kevin, sin embargo, fue solo una fracción de segundo demasiado rápido para él y al apuntar disparó a David en el hombro desde corta distancia. Esto provocó una herida horrenda y David quedó tirado en el suelo gritando de dolor. Posteriormente, Weaver se acercó tranquilamente a él y le disparó de nuevo a quemarropa, matándolo instantáneamente para luego comenzar a disparar indiscriminadamente por la sala. Un disparo atravesó la pared divisoria de una oficina y alcanzó en la espalda al contable John Peterson, de 48 años, hiriéndolo mortalmente. Poco tiempo después, John fallecería en la ambulancia que lo llevaba al hospital. Para entonces, el resto del personal en la sala estaba escondido debajo de sus escritorios y, atreviéndose a mirar, vieron a Weaver recargando su escopeta y luego acechando a Allison. Se detuvo junto a ella, preparó el arma y le apuntó a la cabeza. Allison miró a Weaver esperando que la matara en cualquier momento, pero nada. Había cambiado de opinión y afirmó tras su captura que de repente se dio cuenta de que no podía matar a Allison porque todavía la amaba. Entonces, alteró ligeramente su puntería y disparó al suelo junto a ella. Aún sosteniendo la escopeta, él simplemente le dijo A continuación, Weaver se dio la vuelta, salió de la sala de computadoras y salió de la fábrica. En cuestión de minutos, mató a tiros a dos personas y cambió para siempre la vida de muchas otras. Los empleados de Alexandra Warwick se habían dispersado atemorizados huyendo de la fábrica, perseguidos de cerca por el psicópata Weaver. Mientras los 20 empleados que habían presenciado los horribles y aterradores acontecimientos ocurridos apenas unos minutos antes huían por el aparcamiento ante la amenaza de convertirse en la próxima víctima del asesino, un miembro del personal se quedó atrás. Se trataba de Linda Smith, que había sufrido la polio, por lo que no pudo huir tan rápido como el resto de trabajadores. Llegó hasta una fila de autos estacionados, pero exhausta tuvo que detenerse y refugiarse agachándose detrás del más cercano, un sedán blanco. Desafortunadamente, el auto que había elegido para refugiarse era el auto por el cual Weaver había asesinado brutalmente a su hermana. Mientras Linda, de 20 años, yacía exhausta por el miedo y los efectos de su enfermedad, dos camioneros estacionados en una estación cercana escucharon el alboroto y vieron a los empleados huir del edificio, y al principio pensaron que se había producido un accidente o tal vez un incendio. Al ver a Linda agachada detrás del auto y pensando que podría estar herida, los dos hombres se acercaron a ella para ayudarla. Fue en ese momento cuando Weaver cruzó el aparcamiento a grandes tancadas. Mientras Linda miraba hacia arriba y gritaba, y ambos conductores vieron la razón por la cual la gente había huido presa del pánico, Weaver llegó al auto y levantó la escopeta como si se preparara para capturar a su próxima víctima. Pero uno de los camioneros, tal vez por una reacción instintiva o simplemente por pura valentía, le gritó, No seas tonto, déjalo. Esto debe haber tocado una fibra sensible en algún lugar de la mente de Weaver, porque bajó la escopeta y en lugar de eso dijo, He hecho lo que vine a hacer aquí. Luego se subió al auto de su hermana, colocó la escopeta en el asiento del pasajero y se fue a toda velocidad. Una vez seguros de que se había ido, el personal, histérico, se puso en contacto con la policía y los servicios de emergencia que llegaron al lugar al poco tiempo. Inmediatamente se lanzó una persecución del asesino enluquecido, advirtiendo que estaba armado y era peligroso, y se reunieron equipos de policías armados para localizar a Weaver. Mientras Allison, que había sido el objetivo previsto de Weaver ese día, hablaba con la policía y les daba su dirección y los detalles del vehículo en el que había escapado Kevin, el personal médico fue a atender a los heridos, pero poco podían hacer por los dos hombres que habían recibido un disparo. David Parsall ya había sucumbido a sus graves heridas y John Peterson fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto al llegar. Mientras tanto, con una descripción del asesino emitida y detalles del automóvil que conducía, la policía comenzó la búsqueda de Weaver y su primer puerto de escala fue su domicilio para ver si se encontraba allí o si la familia de Weaver sabía dónde podría estar. Sin embargo, antes de que los agentes de policía llegaran a su casa, solo 45 minutos después del tiroteo, Weaver fue detenido por Mark Nicholson y Peter Poxley, policías desarmados, a unos 13 kilómetros de la escena del doble tiroteo, en la carretera A-37, entre las ciudades cercanas de Pensford y Wechurch. Los dos agentes habían visto el sedán blanco detenido a un lado de la carretera y mientras uno paraba el tráfico, el otro utilizó un altavoz para ordenar a Weaver que depusiera las armas y saliera del vehículo con las manos en alto. Salió del vehículo, pero en sus manos sostenía la botella de whisky de la que siguió bebiendo y un periódico. Luego se tambaleó hasta el costado de la carretera, se sentó y extendió el periódico sobre sus rodillas. No ofreció resistencia cuando la policía lo esposó y fue inmediatamente arrestado en relación con los dos asesinatos en la fábrica y puesto bajo custodia. Una vez esposado, Weaver habló de inmediato expresando sorpresa y dijo Poco después, Kevin también comentó que los oficiales debían tener cuidado si iban a su casa, ya que les había dejado una pequeña sorpresa. Al llegar al hogar de los Weaver en Roseberry Park, agentes armados se acercaron a la puerta con precaución. Acababan de arrestar a un asesino trastornado con una bolsa llena de escopetas que había admitido abiertamente haber matado a dos personas y planeado matar a otra y que había dejado a la policía una sorpresa en su casa. Sabiendo que Weaver vivía con su madre y su hermana y sin respuesta en la puerta, la prioridad era tratar de encontrar a las dos mujeres y asegurarse de que estuvieran a salvo y ver si podían arrojar alguna luz sobre las acciones de Weaver. Sin embargo, en la puerta de la propiedad, la policía notó un fuerte olor a gas y decidió que no era seguro ingresar a la vivienda sin saber lo que Weaver había preparado como cóctel de bienvenida. Todas las casas en Roseberry Park fueron evacuadas. Se contactó al servicio de bomberos y cuando llegaron al lugar, se dispuso que se cortara el suministro de gas a la propiedad y luego se rompieron las ventanas del inmueble para permitir que el gas acumulado fluyera hacia el exterior. Cuando finalmente se consideró seguro hacerlo, agentes armados entraron en la casa. Al hacer un barrido por la vivienda, con mayor urgencia debido a las enormes cantidades de sangre que encontraron cubriendo las paredes y la alfombra del pasillo, los oficiales encontraron y desarmaron la mina detonadora casera preparada por Weaver, el cual había querido provocar una explosión gigante que sin duda se habría cobrado la vida de muchas personas. Los agentes también encontraron los cuerpos horriblemente destrozados de Margaret y Linda Weaver sumergidos en el baño y se dieron cuenta de que Kevin era al menos un cuádruple asesino. Aparte de las armas recuperadas del auto de Weaver, una búsqueda en su casa revelaría más tarde una gran cantidad de municiones, dos garrotes caseros, una gran cantidad de literatura y manuales de supervivencia, un juego de esposas y una extensa biblioteca de películas de acción y terror ultraviolentos. También se encontró la extensa cobertura que Weaver había llevado a cabo con los informes noticiosos de la masacre de Hungerford que había grabado y se establecieron los paralelismos con el alboroto de Michael Ryan que había tenido lugar apenas ocho semanas antes. Una vez arrestado y siendo interrogado en la comisaría, Weaver no ofrecería ninguna explicación por sus acciones de ese día, excepto que se despertó decidida a matar a Allison y nada ni nadie iba a detenerlo. Pero cuando llegó el momento no pudo hacerlo porque afirmó que todavía la amaba. Continuó describiendo la lucha en la que David Parsel había intentado desarmarlo, diciendo Me sentí amenazado por él. Pensé que me iba a dominar así que le disparé. Le disparé por segunda vez para que dejara de sufrir. Weaver fue acusado de los asesinatos de su madre y su hermana, Margaret y Linda Weaver, del gerente de la oficina David Parsel y del contador de la oficina John Peterson, así como de varios delitos con armas de fuego y fue puesto bajo custodia segura en espera de ser juzgado. El juicio de Weaver comenzó en el tribunal de la corona de Bristol casi cinco meses después, el 28 de marzo de 1988, donde se declaró culpable de cuatro cargos de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. El fiscal de la corona, Paul Chatt, dijo al tribunal que Weaver se había inspirado en el asesino en masa Michael Ryan, emulando sus acciones y señaló los paralelismos entre Ryan y Weaver. Ambos se habían criado en hogares dominados por mujeres, ambos eran unos niños mimados, ambos eran solitarios melancólicos y bebedores empedernidos, y ambos pasaban muchas horas viendo películas violentas como Rambo y Death Wish. Quizás como resultado de todo esto, el paralelismo más sorprendente fue que ambos habían desarrollado una fascinación y un fuerte entusiasmo por las armas. Paul Chatt afirmó que Weaver incluso había planeado una especie de peregrinación extraña para visitar la ciudad de Hungerford. Weaver le había dicho a la policía que solo tenía intención de matar a Allison ese día, pero que para hacerlo necesitaba el auto de su hermana. A sabiendas de que ella no se lo cedería, simplemente decidió matarla junto a su madre y tomarlo prestado. Kevin fue descrito como un psicópata, cuya responsabilidad se vio gravemente afectada por sus ataques extremos de depresión. Esto fue aceptado por el tribunal y Weaver se enfrentó al juez Webster, quien lo condenó a ser internado en el Hospital Psiquiátrico de Máxima Seguridad de Broadmoor por el resto de su vida, etiquetándolo como un peligro terrible para el público en general. Dicho esto, Weaver fue llevado a Broadmoor para comenzar su sentencia, donde permanece hasta el día de hoy. Sus acciones esa mañana de octubre dejaron cuatro personas muertas de la forma más espantosa e innumerables vidas cambiaron para siempre, incluidas dos viudas y dos niñas gemelas huérfanas de padre. David Parsel, solo tres meses antes del ataque de Weaver, se había convertido en el orgulloso y cariñoso padre de dos niñas gemelas. Alison Woodman, durante mucho tiempo, se culpó injustamente a sí misma por las acciones de Weaver ese día, torturada por su culpabilidad al ayudar a Weaver a recuperar sus armas confiscadas. Pero, ¿cómo podría haber sabido lo que habría hecho un psicópata? El fiscal en el juicio de Weaver se apresó a enfatizar que fue Kevin quien había cometido la orgía de violencia ese día y que es él el que debería sentir remordimiento, no Alison, afirmando que es una joven corriente, como millones de personas que rompen compromisos. Ella no participó en este desastre. El superintendente jefe detective, Ray Sarkinson, quien dirigió la investigación sobre el alboroto de Weaver, diría de él más tarde, Es un asesino frío y despiadado que infligió algunas de las peores heridas que he visto en 25 años de experiencia. No ha mostrado ni un ápice de remordimiento. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. No ha mostrado ni un ápice de remordimiento.